Han transitado el COVID, tengamos en cuenta que hubo picos de un poco más de gente, un poco menos, pero alrededor de un promedio de 80 personas estuvo durante todo este tiempo. Desde ese punto de vista, desde el acompañamiento, comprarle las cosas que ellos no pueden salir, los medicamentos, con la asistencia todo el tiempo de parte de salud. Algunos de los chicos los tuvimos que trasladar incluso para hacer algunos estudios al hospital. Bueno, todo eso se ha realizado con personal nuestro de salud. Después, a lo largo de todo el cuatrimestre, estuvimos haciendo, igual que el año anterior, se le estuvieron comprando, digamos, bolsones, para evitar esto, que no transiten tanto, bolsones de verdura, carne, lácteos y productos no precederos. Que hay chicos que desde el año pasado no se han vuelto a sus hogares, por ahí por la distancia a la cual están de sus hogares, o que por ahí estaban más cómodos para estudiar o para cursar acá. Después, con el acompañamiento principalmente de Secretaría Económica, Secretaría General y Secretaría de Coordinación Técnica, se realizó toda la... se mejoró toda la infraestructura, bueno, se puso la fibra óptica. Y bueno, de esa forma se posibilitó también que los chicos puedan cursar con la tranquilidad y... o rendir con la tranquilidad de que iban a tener buena conexión. Y bueno, después se estuvieron realizando distintas tareas de mantenimiento en las mismas residencias, que es lo que nosotros siempre decíamos, no, la universidad nunca estuvo cerrada, siempre estuvimos trabajando. Lo que es la docencia es, bueno, es la muestra, o la cursada de los chicos, la muestra clara de que esto fue así durante todo este año y año y medio. Pero principalmente las tareas de mantenimiento a cargo de los no docentes no pararon en todo el año, ¿sí? Esto no distingue feriado, fin de semana, mañana, tarde, bueno. Y bueno, todo, desde electricidad, gas, agua, se han estado realizando tareas para que los chicos puedan estar, bueno, siguiendo en su departamento, no tuvimos que cambiar a ninguno prácticamente, así que bueno, eso también es para agradecer a los compañeros no docentes por el... bueno, por el trabajo.